¡Saludos! Pues por fin hoy vamos con la review del iPhone 6S Plus. Pensad que vale también lo mismo para un iPhone 6S. Pensad que la diferencia es solo de tamaño y de batería. Antes que nada os voy a decir cuatro consideraciones a tener en cuenta si lo vais a comprar. Lo primero que hay que hacer es ir a por un modelo que sea por ejemplo el de 64 GB. El de 16 se te va a quedar muy corto si vas a instalar juegos. Directamente con un juego que instales se te va a quedar ya completamente a tope. El de 32 a no ser que vayas a utilizar muchos elementos pues tampoco sería ya una opción demasiado interesante. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que ya no se fabrican. Los podéis buscar por mercado de segunda mano tipo eBay, segunda mano, etc. O en cada país pues los mercados que tengáis por internet. También hay tiendas físicas y por internet que los venden reacondicionados y que los han mejorado pues por ejemplo ya se han cambiado la batería, el sensor de huellas, etc. Estos son los más recomendables. Algo muy importante si lo compráis en plataformas como eBay, segunda mano, etc. Aseguraros que las baterías estén en buenas condiciones porque si no se pueden fundir enseguida. También tienes que tener en consideración que esto debe ser una compra de transición para si quieres comprarte un teléfono más caro más adelante. Pero quieres tener el sistema operativo iOS y tienes que tener algunas ventajas que él muestra. Piensa que por ejemplo en 2021 este smartphone ya no empezará a recibir actualizaciones. Y puede que algunas aplicaciones dejen de funcionar o no funcionen bien o no reciba algunos parches de seguridad. De acuerdo, pues explicado todo esto os voy a hacer unas cuantas pruebas como suelo hacer siempre y ya empezáis a valorar si puede ser interesante o no para vosotros. Evidentemente al final sacaré mis conclusiones. Pues de acuerdo, vamos con ello. Grabación 1080-30 Iphone 6S Plus Versión de 16 GB Vamos a Caminar un poquitín Vamos a hacer paneo Y vamos a hacer prueba de autoenfoque Muy bien, la verdad que lo hacen bastante mejor que muchos smartphones de un precio similar de cama media a día de hoy. Vamos a hacer zoom Vamos a fijarnos en algún punto De acuerdo El zoom es mínimo como suele ser en los Iphones Muy bien Pero vamos a hacer zoom otra vez Zoom máximo Y vamos a probar 1080-60 Delantera Y 4K Grabación cámara delantera Vamos a vernos aquí A ver que tal levanta el balance blanco Por lo que parece ser Solo graba a 720 puntos Algo que Pues a día de hoy Para hacer videoblog Pues ya es una calidad bastante más baja Vamos a tratar de hacer autoenfoque Porque creo que esto estará a foco Vamos a ver Vamos a ver De acuerdo Está todo a foco Lo que veo es que no tiene demasiado angular tampoco Cropea bastante Pero me imagino que la otra Tampoco De acuerdo Pues creo que puede valer Grabación 1080-60 Vamos a caminar un poquitín Bastante rápido Muy bien Y vamos a hacer prueba De autoenfoque Muy bien Sacamos las llaves Muy bien Incluso sin darle mucho el sol Y si le da el sol Pues será aún más rápido Mucho mejor que cualquier otro Smartphone de gama media Muy bien Vamos a hacer zoom otra vez Vale Muy bien Y vamos a hacer zoom otra vez Muy bien Vamos a probar a 4K Grabación a 4K Vamos a caminar un poco más Vamos a ver que tal funciona El balance El autoenfoque El balance blanco Pues lo veo que bastante bien La estabilización la veo bastante bien también Y vamos a hacer autoenfoque Perfecto Y perfecto también Muy bien Muy bien Pues vamos a hacer prueba El zoom Muy bien Y vamos a fijarnos en algo más cercano Muy bien Y creo que puede valer Grabación con escasa luz Con relativa luz Vamos a ver Vamos a ver Que tal Adacta los blancos Para activar lo que es el flash Tenemos que parar la grabación Vamos a caminar un poquitín Para ver que tal estabiliza Vamos a motirnos por ahí A ver si Se ve movimiento en la grabación Veo un poco de granulador Prueba de autoenfoque Os voy a presentar a Batista De acuerdo Le cuesta un poquitín Ahora De acuerdo Ahora Y hay que poner un punto Para que lo pueda hacer mejor Vamos a caminar un poco Vamos a hacer Ahora prueba de zoom Vamos a caminar un poco más Y nos fijamos en la iglesia aquella Y zoom De acuerdo Vamos a utilizar otro punto Más cercano La antena de la televisión Mismamente Mismamente Y puede valer Cámara delantera Veo bastante luz Más de la que realmente hay Vamos a caminar un poquitín Vamos a ponernos por aquí Para que veáis La estabilización Con las luces Y el balance blanco Es bastante mal El balance blanco Y el HDR Bastante mal Da más luz De la que realmente existe No hay ni autoenfoque Ni aire Vamos a probar A 1860 Y a Puerto K 1080 Vamos a caminar Veo menos iluminación Creo que veo un poco menos de iluminación Con este modo de grabación Vamos a ver La estabilización Vamos a caminar Veo como si hubiese un poco de Ruido En la imagen Y vamos a sacar a Batiste Le cuesta más Voy a probar con las llaves Yo creo que es un poco más grande Y podría funcionar mejor Pues también le cuesta bastante Pues ya veis que A 1860 Así pues le cuesta más Vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Zoom máximo No es demasiado Lo que tienen los iPhone Y Zoom máximo Veo bastante ruido Vamos a probar a 4K 4K Ahora veo bastante más iluminación De lo que hay Y ahora pues Más o menos Se adapta A la iluminación original Vamos a caminar un poco Para ver estabilización Voy a poneros aquí Para que veáis Más que nada Lo que es Los destellos de las luces Para ver Si los mueve bien o qué Y vamos a hacer prueba De autoenfoque otra vez Vamos a sacar Al amigo Batiste No lo enfoca bien Vamos a probar también Con la llave A ver si así hubiese más suerte Veo bastante ruido Pues le cuesta ya bastante Y eso que estoy Así parece que sí Curiosamente así Mejor Es curioso, eh Suele ser siempre al contrario Cuando mejor enfoca Vamos a probar con esto Que es más pequeño No creo que enfoque Algo tan pequeño Ah, pues sí De acuerdo Vamos a hacer prueba de zoom Nos dejamos en la iglesia de aquí Y Zoom máximo Veo mucho ruido Por lo menos en pantalla Y Volvemos a hacer zoom De acuerdo Pues vamos a ver más fotos Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pulsamos. Volvemos a pulsar. Vamos a hacerlo una tercera vez. Y como veis, pues es muy rápido y muy fiable. Y ahora vamos a hacer una prueba de velocidad, tanto con Wi-Fi como 4G. Vamos a empezar a ver. Muy bien, pues tenemos 191,4 MB más 234 en la descarga. Una velocidad que no está nada mal. Ahora vamos a apagar lo que es la Wi-Fi. Y vamos a repetir el test. Pues en 4G los modems ya no son tan rápidos como a lo mejor en los smartphones más actuales. Pero tenemos una puntuación de 25,2 más 30,5 MB en descarga. Pues con el Geekbench tenemos una puntuación de 564 puntos en mononúcleo y 968 en multinúcleo. Y en el modo computación de Geekbench, pues hemos obtenido unos 2.241 puntos. Unos resultados que están bastante bien para el smartphone en el que nos estamos encontrando. Muy bien, pues la puntuación obtenida con AnTuTu ha sido de 171,760 puntos. Y con las siguientes puntuaciones como podéis ver aquí. No es tan mal para la época que pertenece a este smartphone, pensando que a día de hoy existen smartphones de gama media baja que tienen la misma o puntuación inferior. Con el 3DMark que sirve para medir el rendimiento gráfico, hemos obtenido unos 1.819 puntos, que no están nada mal. Y tenéis la prueba de rendimiento en juegos de este smartphone en mi otro canal, Smartphone Gaming. La tenéis en la descripción del vídeo y también tenéis el enlace al otro canal para que la podáis ver esta y otras que he hecho también. Muy bien, pues ya has visto que ha tenido cosas bastante buenas, muy buenas la verdad. Y que pueden hacerlo una compra a una día de hoy bastante interesante. Ahora os voy a comentar lo mejor y lo peor que he encontrado yo en este smartphone. Recuerda que este audio lo podéis escuchar también en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast buscándome como Geeks Radio. De acuerdo, pues vamos con lo mejor que he encontrado en este smartphone y empezamos con la pantalla. La calibración de esta pantalla es excelente. Los colores están muy bien representados. Para mí son las mejores. Se ven con una calidad de color perfecta, ni muy saturada ni muy floja. Los blancos son perfectos para quien se dedique a lo que es el entorno de trabajo profesional, tanto en edición de vídeo como edición de imagen. Pues esto es un impunto muy a tener en cuenta. Tiene una resolución 1080 y la calidad de representación de las imágenes y los colores es excelente. Otra cosa muy importante es que lleva jack de 3,5. Podemos conectar los auriculares que nos dé la gana. Otra cosa que está muy bien, me ha gustado mucho y es superior incluso a muchos gama media de hoy en día, es la calidad de grabación de vídeo. Lo hace 1080 a 30, a 60 y a 4K. La estabilización es perfecta, el autoenfoque es muy bueno e incluso la grabación por la noche es bastante buena. Eso sí, la cámara frontal deja un poco que desear. En el apartado de fotografía no está nada mal por el día. El HDR mejora algunas situaciones que quema las imágenes usando el modo normal. Y por la noche pues sí que ya hay algunas cámaras y otras alternativas que pueden ser un poco mejor. Pero no lo hace mal del todo. Otra cosa muy importante es que soporta micrófonos de este tipo. Así que podemos grabar con una calidad mejor que la que nos proporciona el micro que lleva este smartphone, que no es estéreo. Admite carga rápida, no es la más rápida de todas, pero ya lo podemos hacer si utilizamos un cargador que sea superior al que lleve en la caja. Algo que me ha gustado mucho es el motor de vibración. Suena muy fuerte, si lo metes en un pantalón lo vas a notar enseguida. Algo que está muy bien. Como habéis visto ya en mi otro canal, Smartphone Gaming, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, el rendimiento en juegos ha sido muy bueno. Bueno, han movido todos los juegos más potentes a una resolución bastante decente, vale que no ha sido la máxima, pero son muy jugables. Y por lo tanto lo que es el rendimiento en global del smartphone es muy buena. Todas las aplicaciones han funcionado sin ningún problema. No han habido lags, no han habido cortes, ni han habido cierres forzosos. El rendimiento de este smartphone a día de hoy aún sigue siendo muy bueno. Otra cosa muy importante es que tiene la última actualización de iOS, la versión 13 4.1, que puede llevar un iPhone 11 perfectamente. El rendimiento para 2020 de este smartphone es perfecto. Sensor de huellas, desbloquea enseguida y en estos días que estamos utilizando mascarillas, pues los sistemas de desbloqueo facial no funcionan nada bien. Así que pulsas directamente sobre él y directamente te desbloquea. Eso sí, te tendrás que tirar los guantes. Otra cosa que me gusta mucho es la calidad de los materiales. Tenemos metal por la parte de atrás y crystal corning gorilla por la parte delantera. Lo hacen muy premium. Muy bien, y esto ha sido lo mejor que he encontrado sobre este smartphone. Y hay algunas cositas que no me han gustado. Son menos de lo que yo me esperaba y ahora los comento. Como he dicho antes, no vayáis a por el modelo de 16 GB porque os vais a quedar muy cortos, a no ser que le deis un uso muy, muy bajo. Al ser un smartphone ya con un tiempo, pues tiene un formato bastante clásico. Es bastante grande y ocupa mucho la mano. El ratio de pantalla tampoco es el mejor. Pero hay gente que sí que le gusta que tenga algunos marcos. Puede que eso para algunas personas sea un punto a favor en vez de negativo. Otra cosa que no tiene ningún iPhone, y este tampoco evidentemente no tiene, es que no lleva radio FM. Otro punto en contra es la cámara frontal. Tiene 5 megapíxeles. Las fotos no es que sean ninguna maravilla. El HDR no lo mueve nada bien. Y la grabación es a 720 puntos. Por la noche se nota bastante que pierden mucha calidad. Y sí que hay alternativas a día de hoy, por el mismo precio que lo hace mejor. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es las baterías. Tened mucho cuidado. Aseguraros cuando lo compréis que esté en buenas condiciones o la hayan reemplazado. Porque si os encontráis algún smartphone con la batería en malas condiciones, una, os durará nada. Otra, que cuando estéis instalando aplicaciones va a quemar. Eso va a parecer un infierno. Y directamente te vas a pulir la batería en pocas horas. Y ya por último, una cosa que no me ha gustado. Puede ser porque el modelo que yo probé ya es un modelo viejo y esté un poco cascado. Pero la calidad del altavoz no es la calidad que tienen los smartphones de hoy en día. Y el sonido es bastante bajito. De acuerdo, pues eso ha sido todo. Si hay alguna duda o me he dejado algo, pues no olvides de preguntármelo bajo en la zona de comentarios. Y os lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? No olvides darme un me gusta. Me ayudará mucho a posicionarme. Cuando te suscribas, no olvides activar la campanita. Aunque YouTube notifica cuando le da la gana. Y si te suscribes y lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues verás un gran favor. ¿De acuerdo? Un saludo.